Dejalo que tiranme Julio Me quiero poner en YouTube Deja Julio Me de ver a pegar a Julio Deja que te vendas Julio Dale, dale Dale carallo viejo A donde va Julio A donde va Julio Deja Que te quieres tomar en YouTube No, ya estás en YouTube Ya está, ya Calmarlo, calmarlo Es psicológico Es psicológico